En mayo del año pasado vimos estas imágenes, niños y mujeres de la comunidad Nahua de Rincón de Chautla en Chilapa, Guerrero, quienes ante la amenaza de exterminio por parte del grupo criminal Los Ardillos se armaron. Estos niños y mujeres forman parte de la policía comunitaria de la CRAC, que defiende su territorio de la invasión de este grupo criminal, que ante la negativa de unírseles decidieron enfrentarlos. Hoy, ocho meses después y muchas promesas del gobierno, la historia es la misma. De nuevo, niños de entre 6 y 15 años de edad fueron presentados como los próximos policías comunitarios, pero ahora en la comunidad de Alcuazacán, donde el viernes fueron asesinados 10 de sus pobladores, integrantes del grupo Sensación Musical, que fueron torturados y quemados. Imágenes que muestran que no, que el problema para los niños no está en sus mochilas. ¡Viva a los hermanos caídos! ¡Viva! ¡Viva la policía comunitaria! ¡Viva! Pues los agarran, ya no los dejan vivos, los matan. Por eso nosotros, ahorita como niños, hemos empezado a entrenar, porque ya no queremos más violencia. Ante el cerco de violencia que viven 16 comunidades indígenas de Chilapa, Guerrero, donde el ataque más reciente del grupo criminal Los Ardillos dejó 10 muertos, la comunidad de Alcuazacán decidió armar a sus niños. Más bien les enseñamos a defenderse, a defenderse, para que no sean levantados o secuestrados. O sea que nosotros tenemos comprobado que el grupo delictivo, si llevas arma, no se mete contigo. ¡Firmes! ¡Ya! ¡Armas al hombro! ¡Ya! ¡Posesión 3! ¡Ya! ¡Posesión 4! ¡Ya! ¡Posesión 1! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! Se trata de 19 menores, de los 6 a los 15 años, 17 originarios de Ayagualtempa y 2 de Xochitempa. ¡El Estado de Guerrero! Todos dispuestos a defenderse y convertirse en policías comunitarios en unos años, como quienes integran la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que llevan 30 años en estas comunidades. En la noche, pues, en el pueblo nos vamos entre el monte, por ahí vemos que no entre gente de otros lados. Pues, coraje, porque los ardíos están matando a nuestros pueblos. Nosotros ya estamos enojados, ya no queremos más de delincuencia. ¿Cuántos años tienes? Seis. Seis. ¿Por qué traes esto? Por defender. Defender. Pueblo. Pueblo. ¿Y por qué traes esto? Arma. Arma. ¿Y a quién le pegas con eso? Delincuente. Delincuente. Las oportunidades para estos pequeños son pocas. La secundaria está lejos y se ubica en territorio de los delincuentes. Dejaron de estudiar y su vida transcurre con el recuento de los ataques criminales, la exigencia de justicia y el dolor de los deudos de las víctimas, que en el último año dejaron 24 viudas y 50 huérfanos de padre. Tres aún sin nacer. Quedamos solas y queremos hijos y que nos apoyan. Lo que queremos es que los detengan, los compases, porque nosotros nos sentimos amenazados, con miedo de salir al pueblo y aquí no hay suficiente recurso para salir adelante. Este miércoles la Fiscalía Estatal confirmó que el viernes pasado los ardillos fueron quienes torturaron y asesinaron a 10 personas que eran parte del equipo técnico del Grupo Sensación Musical. Desde la masacre, los pobladores mantienen bloqueada la carretera de Hueycantenango y los indígenas han elaborado un pliego con 29 peticiones. Exigen la presencia de las fuerzas federales en la zona, la entrega inmediata de los cinco cuerpos que faltan y la presencia del presidente López Obrador, así como del gobernador Héctor Astudillo. Con imágenes de Néstor Patrón para Milenio Noticias, Verónica Díaz. No, ahora nuestros juegos han cambiado. Nosotros ya nos dedicamos a otra cosa.